La pregunta, o lo que voy a hablar, va a ser sobre la tentativa de reinsertar a la Argentina en el mundo que parece como uno de los leitmotiv de la actual gobierno. Como se ha dicho, Argentina ahora vuelve al mundo, abandona las relaciones con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador. Nos han venido a visitar grandes personalidades mundiales. Vino François Hollande, vino el presidente de Estados Unidos, vinieron algunos funcionarios más. Entonces lo que trato de hacer es problematizar eso, preguntarme si efectivamente a qué mundo estamos volviendo y qué papel puede desempeñar Argentina ahí. Y me estaba acordando de una frase de Sarmiento, que por ahí después la busco, que es muy interesante, por esto de la Argentina en el mundo. ¿No es cierto? Que él en un momento determinado dice, peligro que al mundo asoma la gran deudora del sur. Fijate si por ahí se tenés acceso en Google, después en todo caso, peligro que al mundo asoma la gran deudora del sur. Hablando de que Argentina ya estaba en el mundo desde la época de Sarmiento, ¿no es cierto? Endeudada hasta acá, nos habían empezado a endeudar con Rivadavia en 1821. Entonces cuando se habla a veces de Argentina regresar al mundo, es una expresión, a mi manera de ver, puramente retórica, un abuso del lenguaje, una consigna política de poco vuelo, porque cuando uno mira, la Argentina siempre estuvo en el mundo y no es que antes estábamos fuera del mundo. Además, la política latinoamericana del anterior gobierno, entre otras cosas, significó que Argentina entró en el G20, nada menos, ¿no es cierto? No es cosa menor, ¿verdad? Y la Argentina, junto con Brasil y México, fueron los tres únicos países que entraron al G20. De manera que la idea es tratar de pensar más seriamente estas cosas. Yo veo que hay demasiados juegos de lenguaje y frases muy ingeniosas y poco realismo. Y entonces, después de analizar un poco cómo está el mundo, que está muy mal, el mundo está muy mal, para que el Papa Francisco esté diciendo que la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha, no es que yo sea un pesimista, el mundo realmente está muy complicado. Me pregunto si las direcciones por las cuales se está avanzando ahora son las direcciones correctas. O sea, ¿nos conviene meternos en la Alianza del Pacífico a nosotros o no? ¿Nos conviene meternos en el Tratado Transpacífico o no? Nos conviene hacer un acuerdo tan especial con Estados Unidos, que se tradujo el día de ayer en la compra de 24 aviones, ¿verdad? Que podríamos haber fabricado en la Argentina tranquilamente, o podríamos haber hecho un acuerdo con Brasil, porque esos aviones no son mejores que los tucanos que usan en Brasil y usan en muchas fuerzas armadas, no solamente en América Latina. Estados Unidos compró aviones tucanos, lo cual quiere decir que son aviones que tienen eficacia para este tipo de actividades, controlar vuelos regulares, ¿no? Entonces me pregunto todo eso. Y la respuesta es que no veo yo la sensatez de esa política. Nosotros no podemos meternos otra vez, como se hizo con Menem, como meros ejecutores de la política o de la agenda de los Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene problemas con China, que lo tiene muy serio, y que por eso ellos diseñaron el Tratado Transpacífico y la Alianza del Pacífico, nosotros no tenemos por qué meternos en ese juego, porque China no tiene con la Argentina la relación que tiene con Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar una forma diferente de vinculación con China, pero no meternos en lo que es claramente una coalición anti-China. La van a ver ahora en el PowerPoint, en el mapita, un mapa ahí, se ve claramente cómo se rodea en ese tratado a China y se la deja fuera a ella. Y entonces nosotros metiéndonos ahí, lo que estamos haciendo simplemente queda en una lista de los enemigos del chino, por lo menos de gente que tiene una actitud hostil hacia China. Y eso me parece a mí un error muy grave. Yo creo que un principio de política exterior es no pelearte innecesariamente con quienes no son tus enemigos inmediatos. Yo creo que a veces hay países que tienen enemigos inmediatos, no tienen más remedios. No es el caso de Argentina. Entonces, ¿para qué buscarnos un pleito cuando no lo sabe? Sobre todo si además somos un país chino dependiente, no nos olvidemos de eso. El segundo comprador de todos nuestros productos y es el primer inversor, ¿no es cierto?, importante que hay en la Argentina. Las obras estas de las grandes hidroeléctricas Néstor Kirchner y gobernador Zipernick, que se van a hacer en el sur, se hacen con dinero chino. Y muchos de los programas que están por imponitar el gobierno tienen un financiamiento de China. Entonces, meternos en una alianza que es contraria a China, me parece a mí, es realmente un error más duro, ¿no?